Piyo, 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 Go Pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no Pero si tu no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra Tu lo verás que ya no te voy a buscar, por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás que ya no te voy a buscar, por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Me voy a montar pa' Dubai, pa' tener doce mujeres Yo le pregunté a Danilo que por qué aquí no se puede Y me dijo por qué son celosas, te dan tu fuerza, son por cualquier cosa Son rabiosas, peligrosas, pero con la dominicana se goza Uh, pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no Pero si tu no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra Pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom Lo mejor del mundo está soltero, me rinde mal dinero Una fila de trasero, pa' hacer lo que yo quiero Lo mejor del mundo está soltero, me rinde mal dinero Una fila de trasero, pa' hacer lo que yo quiero Tú lo verás que ya no te voy a buscar, por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás que ya no te voy a buscar, por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom Pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom B1, esta guitarra suena bonita, de tu Wemba Negra, mami BVNC, el único que sabe del romantiqueo, el de la vaina A ustedes muchachones, si están molestos conmigo Solo a los 20 les digo, peguen canciones y ya B1 produciendo, el productor de oro Chimbala de este lado, Char y la jefa La que controla, chimbala de este lado, el quita de lado DJ Hawker, Giancarlo Blanquito, Carlos Bautista Ay Dios mío Miliati, Frank Starr Uh, pensaba que yo me iba a morir Me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo, no iba a ser feliz No iba a ser feliz, ay no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra